bueno buenos días hoy no trabajo pero vine igual porque traje tuve que ir a buscar estos dos que van a ir en el pink panther en el Land Rover de SAS este es un oxígeno de 9 kilos y eso es un propano propane de 7775 o sea que eso es para la ametralladora que viene el lunes y que tenemos que conectar con unos tubos vamos a ver cómo se hace yo no he trabajado con una de esas antes pero es una gente que va adelante y que usa estos y simula fue fuego no dispara así que pero parece como demasiado grande demasiado peso para pero bueno vamos a ver cómo funciona cuando llegue a llegar más partes también es esto es una soga para adelante el jeep y bueno de paso les puedo mostrar que ayer enmascare todo ahí para para bueno para ya empezar a pintar este le puse los loops así los pinto ven que es todo verde distinto verde distinto distinto y distinto y aparte están todos los tornillos con el plateado ese no así que bueno le puse los loops estos la manija esta la luz esta que también es verde distinto las luces con estos así que bueno con el lunes ya le voy a dar un par de vueltas a eso y ayer lo que hice puse el tendedero sí y tengo ya la el como se llama el parabrisas el asiento que no estoy rompiendo todo si la parte del motor esas esta es la que sostiene la cabeza del hacha si bueno el volante y bueno las partes estas son para las palancas de cambio esto es para la batería esto es para para el parabrisas en el costado esto es una caja para hacer una conexión eléctrica para la radio este es el disipador de calor del cilindro maestro de frenos esta es una tapa que va abajo de la columna de dirección y esto sostiene el hacha filtro en afta si todo va a verde y esto es una barra que va arriba del del motor me parece iba a cruzar adelante arriba del motor y queda abajo del capó así que bueno eso está todo listo y ahí bueno en la semana cuando adentro le doy un par de vueltas a ese a las ruedas y éste lo tapé para que el polvo de todo lo que estaba pintando no lo alcance como esto era un poco bajo tuve que bajar bajé el para brisas y bajé el el toldo el hood y quedó todo chatito pero bueno ahí estamos y hay de paso bueno les muestro que no creo que llegue a mostrar esto salió sale sale entero no sale fresco esto todavía falta amolarlo y le saqué el caño de atrás que está por ahí está acá que también sale sale bastante fácil eso así que bueno lo que me queda hacer ahí es cortar dos dos pedazos de una pulgada y un cuarto o algo meterlos en algún lugar en el caño y después presentarlo y presentarlo justo arriba del tanque y soldarlo no como está hecho que y así nos damos un una pulgada más de largo de la rodilla de fémur digamos que que es este una salvación así que bueno nos veo luego y bueno no sé este vídeo tengo varios vídeos antes de este así que no sé si llegó antes de la semana de poner este pero pero si llego que tengan un buen fin de semana y lo vemos